Uno de los cruceros más peligrosos y desordenados de la delegación del Pitillal es el de la calle 20 de Noviembre y Las Torres, en la colonia del Toro. En este lugar, los automovilistas y peatones solicitan la intervención de tránsito o vialidad municipal para solucionar un grave problema que tiene varias administraciones sin atención. Se trata de darle orden a esta esquina problemática en donde nadie respeta a nadie. Desde hace varios años, este semáforo fue dado de baja o apagado definitivamente por parte de las autoridades de vialidad municipal, sin que hasta el momento se tenga cambios, aunque se sabe que estos aparatos cuestan muy caros. En este lugar, lamentablemente, este se desperdicia olímpicamente sin que nadie intervenga. Para acabar de complicar las cosas para estos aparatos, quienes tiran la basura en este lugar le prendieron fuego y las llamas lo calentaron, al grado de que literalmente se fundió, dejándolo inservible, por lo que será muy difícil que esté en buenas condiciones para funcionar. El caso es que al no respetar el 1 y 1, hay constantes roces entre los automovilistas. Incluso quienes van de la calle 20 de noviembre para dar vuelta hacia las torres, van uno tras otro y le cierran el paso a quienes vienen de las torres hacia 20 de noviembre y no pueden circular libremente. Quienes también tienen problemas con los vehículos son los peatones, quienes no tienen ninguna ventaja para atravesar tranquilamente y con seguridad la calle. Realmente son muy pocos los que se detienen y dan el paso a las personas, mientras que detrás de ellos, los otros automovilistas literalmente empujan a claxonazos para que avancen y no le den paso a nadie. Este lugar ha sido escenario de diferentes tipos de choques entre automovilistas o incluso motociclistas y, por supuesto, hasta atropellados se han dado. Esto sin duda es una situación que deben de prender los focos rojos al personal de Vialidad para hacer algo en este crucero que desde hace muchos años está así, en el abandono. Con imágenes de Itza Rodríguez para CPS Noticias, Alberto García.